El Colegio Profesional de Economistas de Huelva ha presentado el barómetro económico del segundo semestre de 2023. Huelva cierra este 2023 con un PIB del 2,2%, cifra ligeramente por debajo de la media nacional y regional. Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, advierte que estamos en un tiempo de ralentización económica generalizada y aunque Huelva será capaz de no crecer por debajo del 1%, hay datos objetivos que marcan esa tendencia negativa. En cualquier caso estamos en un momento de ralentización económica generalizada. Es verdad que vamos a ser capaces en Huelva de soportar no crecer por debajo del 1%, pero hay datos objetivos que marcan esa tendencia negativa. Por ejemplo, las sociedades mercantiles, la matriculación de vehículos, las exportaciones, todas tienen un signo negativo y decreciente. La sequía es el factor determinante para explicar estos datos. La falta de agua ha afectado sobre todo al sector de las exportaciones. La delegada territorial de Economía, Lucía Nuñez, ha anunciado las medidas que desde la Junta pretenden poner en marcha para paliar esta anomalía climatológica. Se van a destinar 4.500 millones de euros para infraestructura hidráulica, que como muy bien ha explicado Manuel, son los que nos pueden dar solución también para ir creciendo en el sector agroalimentario, que son efectivamente el sector que perjudica un poquito este barómetro económico en la provincia de Huelva. En el aspecto positivo, resalta el sector del turismo, donde Huelva recupera los niveles prepandemia y contrarresta los efectos negativos de otros ámbitos. Los ciudadanos españoles, andaluces y onubenses, no hemos quedado sin el ahorro que hicimos durante la COVID. En el primer semestre del año 23, no hemos gastado a las familias españolas 20.000 millones de euros del ahorro. Por lo tanto, la tensión en el PIB se ha caído por el sector exterior y también por la propia demanda interna. Eso está haciendo que los datos macroeconómicos se estén relajando. ¿Qué está salvándolo? El turismo. Sobre si estamos o no en tiempos de crisis, Manuel Alejandro Cardenete se muestra tajante al respecto. No, no se puede hablar de crisis económica. Técnicamente una crisis económica es cuando tenemos dos trimestres de PIB negativo, que eso es recesión económica, como por ejemplo está Alemania. En el caso nuestro no estamos en recesión ni en crisis. Tenemos datos macroeconómicos no suficientemente buenos como para que la economía sea dinámica, crezca las exportaciones, crezca el empleo, etc., etc., pero tampoco estamos comparados con otros países, Italia, Francia, Alemania, Holanda, donde tienen tasa de crecimiento de PIB negativo. Estamos aguantando bien el tipo, se puede decir. Respecto al paro, la tasa seguirá oscilando en torno al 18,7% para cierre de 2023 y prevén que para 2024 se cierre en torno al 18,6%. La tasa de paro se va a quedar estable en ese 18%, algo común también para el contexto regional. La tasa de paro media regional andaluza está en torno al 18% y así se va a quedar también para el año que viene. Estamos observando que en el contexto provincial, regional y nacional, una inelasticidad ya del desempleo con respecto al crecimiento económico. En el caso nacional, la tasa de paro, la previsión que tenemos desde el hoyo, es movernos en torno al 12%, al igual que hemos dicho que la regional en Andalucía, el 18% y en el caso de Europa el 18%. Por lo tanto, algo hay que hacer con el mercado laboral porque aunque crecemos y crecemos más incluso que países de nuestro entorno, Alemania está creciendo tasa negativa, pero el desempleo seguimos teniendo un problema de no moverlo casi ni para arriba ni para abajo y eso es algo que hay que replantearse que estamos haciendo con nuestro mercado laboral. La previsión que aportan para el año 2024 es de un crecimiento del 1,5%, ligeramente superior a la media regional e inferior a la española. En resumidas cuentas, el año 2023 cierra con un periodo de transición. El 2024 será peor que su antecesor y servirá de retención a la espera de que 2025 sí sea el año de repunte.